Bienvenidos al Rincón de Zajotas, en esta que seamos con un video extraigo el día de hoy. Hoy vamos ni más ni menos que con Dofus Unity y un montón de noticias que han salido, como por ejemplo lo que sería la salida oficial, los skins nuevos, la beta cuando llegan las nuevas partes, lo que sería pues el de blog, las nuevas preinscripciones, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas, por lo tanto vamos a hablar de ello. Voy a empezar por la reforma de las compensaciones y el autopilotaje. Y es que tenemos que tener en cuenta que a partir de Dofus Unity la aproximada de autopilotaje ya no se comprará ni se venderá, sino que automáticamente cuando crees un personaje ya la tendrá. Obviamente hay dos pequeños, digamos, inconvenientes y es que el primero tienes que estar abonado, por lo tanto se está abonado muy bien, y segundo tienes que ser nivel superior a 10. No es mucho, pero bueno, teniendo nivel 10 y estando abonado tendrás autopilotaje en tu personaje automáticamente, sin mascota, sin mascotura, sin nada, ¿vale? Por lo tanto, pues muy bien, ¿vale? Es una de las cosas que molan de lo que sería pues Dofus Unity. Continuamos, compensaciones. Hay una reforma y la reforma que dice, básicamente, lo que dice es que a día de hoy pues tenemos las compensichas. Las compensichas nos permiten comprar caramelitos que nos dan experiencia, bueno, mejor dicho, sabiduría o prospección. Entonces, a día de hoy, la sabiduría y la prospección ya la podemos conseguir, digamos, que en la feria troll. O sea, tú hablas con este personaje, puedes venir aquí a comprar y hay muchos bonus. Por ejemplo, este son 100 de prospección durante 30 minutos. Y para conseguir fichas de estas, pues bueno, es muy fácil. Ya lo habéis visto en vídeos anteriores, por lo tanto, no es una novedad. Dicho esto, pues bueno, tenemos ya competencia con estos objetos que dejan de ser tan interesantes. Por lo tanto, pues se modifican lo que sean las compensichas. ¿Qué hacen con ellas? Pues básicamente, digamos que van a sacar las resarchichas. Y sí, ¿tienen nombre de salchicha? Pues sí, no sé, o sea, en cama, nombre de salchicha, tío, ¿no lo sabías? Pues yo sí. Bueno, ¿las resarchichas qué son? Pues son la nueva moneda, ¿vale? Esta nueva moneda nos va a permitir comprar nuevos tipos de bonus. Y, bueno, básicamente una ficha va a ser una hora de bosteo. ¿Vale? Entonces, ¿qué, digamos, tipos de bonus nos van a ofrecer? Pues bueno, tenemos varios bonus. Por ejemplo, bonus para activar las cajas de recobotín. ¿Qué significa esto? Pues nos vamos al juego un momentito y le damos aquí, ¿vale? Pues veremos que en lo que sería temporis existían unas cajas llamadas cajas de recobotín. Son estas cajas que no solo nos dan lo que sería, pues, experiencia, sino que además, como ves en este caso, nos da un lote de 10 trigos, ¿vale? Hay muchas cajas de estas, pero bueno, será básicamente lo que hayas recolectado, pues 10 unidades de ello. Puede que te salga la, digamos, especial, ¿vale? Como en este caso la cebada azucarada. Y también experiencia, ¿vale? Cuanto mayor sea lo que estás recolectando, más experiencia te estará dando, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es uno de los bonus que hay. ¿Siguientes bonus que podemos conseguir? Pues bueno, podemos conseguir lo que sería el bonus de bosteo de experiencia en todos los oficios de reloj colección. Es mucho más interesante que las cajitas para mí, pero bueno. Luego tenemos un bosteo en la experiencia de oficios de forja magia. Que esto también está bastante guay si quieres subir al oficio de forja mago, ¿vale? Luego tenemos el bonus de la cosechadora manual, que ya sabéis que es ese evento que salió y que mucha gente ha conseguido el dofus ocre gracias a este evento, ¿vale? Entonces te activa las posibilidades de conseguir, digamos, pues, todas estas cositas para cambiarlas por archimonstruos y hacerte con tu dofus, ¿vale? También hay un bosteo que desbloquea el doble de colichas al final del combate. Otro que te permite conseguir más experiencia y también otro que te permite conseguir más botín. Para finalizar, pues tenemos el gran olvidado, el de los puntos de sueño, que bueno, también tendrás la posibilidad de conseguir más cantidad de puntos de sueño, ¿vale? Así que estos son los bosteos. Aquí, pues, básicamente te cuenta un poquito que cada cosita, pues, es una hora, ¿vale? Una resarchicha durará una hora y aquí te pone las cantidades de bosteo que tendrías por cada una de las cosas, ¿vale? 1,5 de recolección, 1,5 de forja magia, bueno, esto sería lo del evento, las colichas por 2, experiencia por 2, por 1,5 sería el dropeo y 1,5 en lo que serían los sueños infinitos. Básicamente aquí nos dice cuál sería el cambio, que es la bolsa de comprensichas, se convierte en 2 resarchichas y luego nos explica lo del autopilotaje, que ya lo hemos explicado, ¿vale? Dicho esto, aquellos que tengamos autopilotaje nos entregarán 10 resarchichas, lo que significa es que por cada pócima tendremos 10 horas de alguno de esos bonos, ¿vale? Así que, bueno, podrás utilizar el que más te convenga. Dicho esto, vamos con el tema de Dofus Unity y es que el día de hoy también nos han contado un poquito lo que sería, pues, la fecha de Dofus Unity. Dicen que el lanzamiento de Dofus Unity se viene para el día 3 de diciembre, o sea que esto ya es a principios de diciembre, justo antes de la navidad, así que bastante guay. Esto le dice adiós a lo que sería el flash, bienvenido Dofus Unity. Y a partir de aquí, pues, vamos a tener varias novedades, ¿vale? Esto también tiene lo que serían las propias betas que hemos estado jugando y la primera de ellas que vamos a poder, digamos que actualizar, será la beta de mañana. Porque en la beta de mañana podremos ver nuevos skins, que te digo yo una cosita, ¿vale? Y es que a mí los nuevos skins siguen pareciéndome insuficientes. O sea, lo único que han hecho con los nuevos skins es hacer más pequeñas las cabezas, ¿vale? Para que tenga, pues, un cuerpo un poquito más, digamos que proporcionado. Pero respecto a lo que sería el aspecto, siguen siendo horribles, ¿vale? Bueno, esto habrá que verlo. Dicho esto, también nos traen lo que sería la optimización multicuenta, donde tenemos, por ejemplo, el auto-join, que es que los personajes se juntan a tu personaje. El auto-focus, que es que básicamente entran todos en combate. El auto-follow, que todos se siguen. Y el auto-ready, que básicamente es que todos están a aceptar, ¿vale? Y con esto, pues, básicamente harías el combate como si fueras un bot. Así que, muy bien. Si te gustan los bots, este es tu juego. ¿Qué más? Tenemos la segunda fase, que será el 5 de noviembre. En esta ocasión, pues, tendremos novedades como, por ejemplo, la actualización de escudos, de equipables. Lo que sería, pues, la pantalla de estadísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces será todo un poquito más visual. Y a partir de ahí, el mismo día, 5 de noviembre, también tendremos lo que serían las preinscripciones, presuntamente, para los futuros servidores en el Ancamalite, ¿vale? Así que este día, probablemente, podréis preinscribiros si vais a jugar en un nuevo servidor. Dicho esto, pues, básicamente, tenemos todas las noticias nuevas de Double Unity. Así que, ya sabes, 3 de diciembre, inicia lo que sería nuestra nueva aventura, si te gusta jugar en nuevos servidores. Entonces, y yo, de todo corazón, espero, y lo único que me preocupa es que mi personaje, mi salida, sea un poquito más bonito. Por favor, Ancama, que sea un poco más bonito, porque, desde luego, es lo único que me echa para atrás, ¿vale? De seguir jugando la mierda personaje que estáis dejando para que tenga que manejarlo yo. O sea, si tengo que verlo, al menos que esté bonito. Dicho esto, pues, me voy a despedir. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.